¿Estás preparado para cosas mayores? Me encanta lo que le dijo a Natanael. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Estamos entrando al tiempo de cosas mayores. Pero tenemos que estar listos. Señor me habló que en estos días algunos sin siquiera darse cuenta Dios nos va a introducir en una nueva dimensión. Una dimensión. Una dimensión diferente. Una dimensión donde ya vamos a cambiar hasta los números que manejamos, los conceptos que manejamos, los parámetros que tenemos. Porque Dios nos lleva a mirar las cosas desde otro ángulo. Así que todo lo que hicimos fue un pequeño ensayo porque ahora viene el crecimiento real. Así que espero que prepares tu corazón. Este taller no es inspiracional. Estoy en modo enseñanza, estoy en modo maestro porque quiero que veamos juntos acerca de cómo hacer crecer nuestra iglesia. El poder que desata a ser completa y correcta la visión. Quiero que veas cómo Dios va a desatar un poder que estabas esperando. O si rompieses los cielos y Dios dice ya tengo preparado, ya lo tengo, solo quería que hagas todo aquello que te mandé a hacer. ¿Estás listo para eso? Por eso es importante, el concepto que le voy a compartir es acerca de la rueda de la visión. La visión es una rueda que gira cíclicamente y va desarrollando la iglesia para llevarla a donde Dios la quiere llevar. La Biblia enseña que Él mismo dijo yo mismo edificaré mi iglesia, yo mismo la voy a edificar. Estamos entrando al tiempo de la edificación de la iglesia en otro ritmo, en otro nivel. El cielo se va a abrir y lo vas a ver en el nombre de Jesús. ¡Ay, Señor! ¿Por qué le digo la función? ¿Saben qué es lo que noté? Hablé con muchos hombres de Dios y pastores en distintos lugares de la tierra, muchos en Argentina, muchos en otros lugares que me dicen pastor, yo tengo fe, pero no crezco. Nosotros hacemos mucho evangelismo, pero no crezco. Pastor, estoy formando líderes, pero no crezco. La pregunta es tu visión es completa. ¿Saben? Yo les voy a pasar siete elementos que son necesarios, que funcionen bien para que la iglesia crezca. Si tenés esos siete elementos van a formar como una rueda, pero si tenés menos que eso. Mire, ahí los chicos me prepararon una imagen. la última, el número cuatro, sería más o menos como yo quiero ver la visión. Encontré un hexágono, pero debería ser un heptágono porque son siete lados, pero en Internet me apareció un hexágono. Entonces, la rueda que quiero formar en usted es más redonda que esa todavía. Pero hay personas que tienen su iglesia y me dicen, pastor, nosotros hacemos mucho evangelismo y hacemos mucha intercesión pero no crecemos. ¿Y hacen células? No, no, la verdad que no hacemos células. ¿Y hacen este, forman líderes? No, pastor, líderes no formamos, tengo unos cuantos y todos me quieren hacer rucho del piso. Claro, porque cuando no hay células no hay dónde hacerlos trabajar. ¿Y hacen esto? No, tampoco. ¿Hacen aquello? Tampoco. Entonces, tiene una iglesia con la rueda del formato número uno. ¿Se imagina cómo andaría eso si usted pone que su rueda sea una tabla? Tiene sólo dos puntos. Algunos dicen, ah, yo sí tengo liderazgo, pero no estás intercediendo. No, pero hacemos evangelismo. Y usted empieza a ver que tiene sólo tres puntos. si su rueda es triangular, capaz que anda, pero los tumbos, se imagina andar con otros ya son más civilizados y hacen cuatro cosas de la visión. Entonces, su rueda ya gira y se fue avanzando. En estos últimos diez años ya crecí doscientos más. Pero si usted completa el heptágono, o sea, más redondo que eso todavía, usted va a empezar a notar cómo la rueda gira y se va a poner una rueda redondita que va a empezar a andar y que vuela. ¿Cuánto me entienden? Por eso la clave es la visión y cómo la hace. Sucede que hay personas que me dicen, pastor, invasión no me sirvió. No, no, pastor, hicimos invasión todo como dice. Los primeros quince días se me llenó la iglesia a reventar. Pero después se fueron. Pará, pará, pará. Invasión es un sistema de evangelismo sobrenatural que trae mucha gente y funciona. Pero si no tenés una visión para continuar, se van a ir. Invasión hizo su tarea, te llenó la iglesia de gente. Ahí es donde tiene que empezar a trabajar la visión de crecimiento para que la gente se quede y se añada. ¿Y para qué quiero que se añada? El Señor dice que Él nos puso para que vayamos y llevemos fruto y el fruto permanezca. Por eso necesitamos la visión, para que el fruto permanezca. Entonces, yo les voy a dar siete puntos, ahí tengo seis nomás en el dibujito, le voy a dar siete puntos para que usted haga girar la rueda de la visión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Uno de los puntos de los ejes de la rueda es el poder del evangelismo sobrenatural. Te digo que hay mucha gente que se queja que no crece y no tiene evangelismo sobrenatural. No hacen llamado en la iglesia, no oran por enfermos, no viven lo que es el evangelio guiado, empoderado, liderado por el Espíritu Santo. Entonces, siguen con el viejo vino de repartir tratados y el que quiera venir, que venga. Cuando usted se da cuenta cómo la gente es tatada, amordazada, envuelta por el infierno y cuando usted trabaja fuerte para ganarlos, a nosotros nos pasa que en invasión los traemos y llegan todos envueltos en celofán y hay que desatarles y dejarles ir como a Lázaro y después buscarlos a la casa y encontramos cómo los leones están a la vuelta, todos los parientes e inconversos tratando de robarse la fe y hay que ayudarlo y le ponemos una casa de paz ahí para que vaya un líder a enseñarle cada semana y cambie la atmósfera de la casa y después logramos que empiece a venir y por ahí viene y se quiere desanimar hasta que logramos que se afirme y se vaya quedando y usted quiere dejarle un papelito y que venga solo amado líder amado pastor esa gente está muerta espiritualmente no esperes que vengan solo porque le diste un papelito si a veces no logramos los pastores que ni siquiera nuestras ovejas que están vivitas y que están saben lo que es la importancia de congregarse a veces no viene al culto o a usted se le congregan todos todos los domingos a veces al hermano cuesta que venga como al muerto vamos a esperar que venga si no vamos a hacer la obra que Dios mandó a hacer necesitamos activar poder sobrenatural es notable como dice en el evangelio de Juan estaba Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre nuevos cristianos folletos no nazadito evangelístico no 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 viendo las señales que hacía el Señor determinó que las personas conozcan cuando Él Dios mismo el mensaje que habla el mensaje que hizo la tierra y pisaba la tierra Él mismo para poder evangelizar y nos estaba mostrando a nosotros el modelo Él usó señales hubo gente que me dijo pastor nosotros queremos hacer invasión con toda nuestra organización y lo vamos a hacer con todo como usted lo planteó todo como está ahí le vamos a cambiar un pequeño detalle que lo vamos a hacer sin lo sobrenatural porque mucha de nuestra gente no cree hagan otra cosa haga cualquier cosa que no sea invasión porque invasión es una manifestación sobrenatural es mostrar a Dios no hablar de Dios así que cuando hasta hasta los religiosos se callan la boca cuando hablamos de señales cuando uno de los principales religiosos vino a hablar con Jesús de noche que era Nicodemo dice este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí nosotros los religiosos sabemos que has venido de Dios pero me están por mandar a crucificar pero me rechazan están buscando que pise el palito para que me caiga acaso ustedes no conocen a Dios acaso ustedes no respetan a Dios pero dijo sabemos sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él o sea que cuando usted está enseñando está hablando de Jesucristo las personas que están impregnadas de religión que necesitan hola señales uy acá en mi tierra son religiosos son todos devotos de la gauchita no sé qué y de la flaca no sé cuánto y del qué sé yo y la idolatría acá la gente no se convierte no se convierte si querés entrar como un religioso más porque la religión de ellos los tiene atrapado en el alma pero cuando usted llega con señales su espíritu despierta y ellos saben que ustedes son de Dios ahí donde están y eso prepara la tierra me pasó que gente de la iglesia me cuenta que en la oficina le dice mira yo no quiero saber nada con vos yo no quiero saber nada con los evangélicos yo no quiero saber nada con esto pero podrías pedirle a Dios que te ayude con esto porque en mi religión no creen en estas cosas ah sabes que yo estoy más cerca de Dios que ellos entonces si lo saben es solo cuestión de tiempo y de orar por ellos para que la gente venga tenemos que tener un ministerio con señales haga células con con milagros oren por milagros en las células no yo se los llevo al pastor que vaya los domingos y que le ore hagan oraciones algunos dicen tengo mi célula con cinco personas desde hace diez años pero van te escuchan tomó un mate y se vuelven a la casa vamos active lo sobrenatural despiértese a lo sobrenatural empiece a completar la rueda de siete rayos del ministerio y empiece a activar lo sobrenatural yo sé que muchos tienen cosas sobrenaturales pero necesitamos crecer en lo sobrenatural hay más hay mucho más que lo que usted vio estamos con las primeras migajas o con las primeras lloviznas de una tormenta huracanada de Dios que se va a llevar puesto al diablo a otro lado y va a establecer el reino de los cielos en este lugar yo le creo yo lo espero me gusta cuando Jesús se enfrentó a los a los incrédulos está hablando y les dice entonces Juan 4.48 entonces Jesús le dijo si no hubiere señales y prodigios no creeréis claro hay mucha gente que es así necesita ver señales para creer dele señales Dios no nos dio permiso a hacer el evangelio sin que el Espíritu Santo se muestre no lo ate al Espíritu Santo no lo esconda no lo guarde no lo menosprecie déjelo ser Dios en su congregación su congregación no es suya y el dueño de la congregación tiene ganas de mostrar su gloria ahí donde estás pastoreando Él te puso ahí aleluya Juan 6 dice que a Jesús le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos una de las señales que más se destacan en la Biblia son las sanidades físicas la otra que también se manifiesta son las provisiones que Dios hace pesca milagrosa el pescadito en la moneda en la en la boca del pescado los panes y los peces eso el agua convertida en vino todas estas cosas fueron momentos de provisión que también el Señor destaca yo creo que Dios va a hacer muchas clases de milagros pero las sanidades y las provisiones son las que en la Biblia muestra como las principales que aparecen y usted tiene poder como hijo de Dios usted ya heredó el poder para activar señales de sanidad y señales de provisión económica para todas las cosas créale a Dios lo creo o no aleluya aparte no puedo entregar un documento sin firma las señales son la firma de Dios al mensaje que estamos dando diciendo este mensaje viene de Dios cualquier documento en el ámbito jurídico no sirve si no está respaldado por la firma una declaración una sentencia una lo que sea tiene que estar firmada y acá dice la palabra hablando de los discípulos Marcos 16 y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían predique confirma haga un trabajo de evangelismo sobrenatural no me refiero solo a cruzadas sino cultos de milagros reuniones activadas de milagros ore por enfermos hasta en las reuniones administrativas créale a Dios por el poder de Dios la vez pasada hace algunos pocos años me invitaron a explicarles invasión a la organización argentina evangélica más grande que es Aciera personas que venían orando por invasión hombres de Dios que son referentes que se reúnen una vez por mes y representan ellos se contactan con los presidentes con los embajadores en todas partes son la voz y me pidieron que vaya a explicarles invasión fue una reunión en la que me dieron 10 minutos para explicar invasión expliqué invasión en 10 minutos y cuando estaba ahí Dios me vio y me dice el diablo se atreve a tocar a muchos de estos hombres de Dios que están sentados aquí no se lo permito no lo soporto me dice el Señor entonces cuando terminé mi presentación le dije algunos de ustedes necesitan un milagro físico ahora y uno levantó la mano y me dice estoy con corset apenas soporto el dolor ah bueno vamos a orar porque había dicho quien, quien nadie se levantaba él levantó entonces se paró en una mesa administrativa en una oficina administrativa en un lugar administrativo y entonces oramos por él y se desparramó un pastor un hombre de Dios tremendo se levantó de un salto se sacó todo y empezó a moverse arriba bajo un lado y ahí se paró uno dijo vos sabes que yo tengo esto acá el otro por acá el otro por allá ese día eran un grupo como de 12 hombres de Dios que respeto profundamente y que tuvieron una actitud humilde sorprendente que uno que nunca estuvo ahí que que se yo viene les está ministrando y hubo por lo menos siete milagros fuertes fuertes no tiene que ser en una campaña puede ser en te digo años de sufrimiento en algunos y por ahí a veces hasta se me escapó la emoción y dije diablo atrevido diablo podrido te atreves a tocar a un príncipe de Dios con tus manos mugrientas la indignación del cielo y cuando declaré esa oración horrible se sanó uno porque el Señor o se fue se asustó el diablo por la palabra desatada así que tenemos que ponerle firma a lo que estamos predicando predique y deje que Dios le ponga el sello yo te digo que Dios es real por esto por esto por esto por esto por eso oro por vos y Dios agarra su anillo y pum le pone el sello y dice este está hablando de parte mía por eso está predicando como está predicando aleluya los ministerios que crecen mucho son ministerios que le dejan al Espíritu Santo mostrarse manifestarse pastor que hago como consigo ese poder ya lo tienes orar por alguien enfermo pastor una vez le oré a uno y se murió ay que problema le dije a mi me pasó lo mismo al primero que le oré se me murió y al segundo no se sanó y al tercero no se sanó y después mi Dios me dijo quiero que hagas un culto de milagros en la iglesia y lo hicimos lo hicimos fue impresionante la gente vino por montones me trajo enfermos y no se sanó ninguno no veía la hora que termine el culto le dije señor antes de salirme del púlpito señor que le digo a la gente ahora avisarle que el domingo que viene tenemos otro culto de milagros no le dije señor no me hagas esto y le avisé a la gente le digo quiero avisarle que el domingo que viene tenemos culto de milagros otra vez y no hubo aplauso no hubo nada dijeron si se fueron al otro día no me trajeron al otro domingo no me trajeron ningún enfermo y oramos por milagros y se sanaron una pila y desde ese día no hemos parado de tener cultos de milagros los domingos tenemos cinco cultos los domingos y en los cinco oramos por milagros y la gente sabe que ese es lugar de sanidad necesitamos hacerlo le dije le cuento una infidencia después que terminamos el culto de milagros que fue tremendo le dije señor ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué me dijiste que hay un culto de milagros y no sanaste a nadie? me dijo hijo necesitaba que le pierdas miedo a orar por un enfermo y que no se sane desde ese día le digo voy a orar por vos y Dios te va a sanar y a veces no se sanan pero a mí ya no me hace nada ya aprendí y dije y si hace falta le oro todas las veces que haga falta hasta que un día se sane que uno no se haya sanado no significa que el poder de Dios no exista y que Dios no me respalde entonces aprendí aleluya no pastor si usted tiene la fe se tiene que sanar todo no el apóstol Pablo no sanaba a todos hay un pasaje que está en la Biblia que yo me pregunto ¿por qué está ahí? yo si hubiera escrito los libros las cartas de Pablo no hubiera escrito alguna cosa que Pablo puso mi esposa se enoja cuando se enoja se ríe de mí ya que cuando me olvido cosas por todos lados yo soy medio colgado y Pablo pone tráeme todos los libros que me olvidé y los pergaminos que me olvidé allá en Troas pero una cosa que yo no sé por qué la escribió es que dice y cuando me fui de tal lugar lo dejé a Trófimo enfermo si no se sanó no lo diga no lo pongas en las redes yo en las redes cuento los que se sanaron los que no no los que no se sanaron pero Dios lo puso como una señal para nosotros que no nos creamos que somos ni los supermanes y que Él es el dueño de todas las cosas pero yo le creo y oro por los enfermos y le perdí el miedo a que si se sana o no se sana lo lamento a Jesús también cuando fue a Nazaret le costó sanar a los enfermos no se preocupe aleluya ora por enfermos se lo podrías decir a alguien agarrarle el hombro así sacudirlo aunque no lo conozcas y decirle señales 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 eso desato y activo un río nuevo de señales en cada ministerio desato y activo cultos de milagros desato cruzadas con mayores niveles de milagros declaro que los ciegos ven declaro que los sordos van a oír declaro en el nombre de Jesús que los que no podían caminar van a empezar a caminar declaro en el nombre de Jesús que en este congreso se va a manifestar el poder de Dios en señales y prodigios en el nombre de Jesús lo creo lo creo lo creo saben mientras yo estoy hablando esto con usted alguien está sentado con dolores infernales de espalda o de cintura que no lo dejan ni estar ¿quién es? allá estás vení por favor hay alguien más me dice el Señor y el Señor me mostró que hay personas que tienen dolores muy fuertes pero no de cintura venga gente que tenga dolores muy intensos le pido que se paren mirando para allá yo no los voy a sanar aleluya solo dolores intensos les pregunto a los que me están dando la espalda les pregunto pregúntale ¿dolores intensos? sí 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 ¿dolores en dónde? señaleme dónde cintura 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 ¿dónde? ahí la espalda la mayoría en la espalda wow mira lo que el diablo se atreve a hacer hijos de Dios benditos de Dios y el diablo wow bueno necesito una docena de indignados no importa que sean pastores no importa que sean líderes si son ovejitas simples que no han hecho nada pero dicen yo creo parece delante de alguien acá elija uno si a usted vino y ya no había lugar quédese detrás del que está por orar y cúbralo en oración y respaldo en oración escuche sigamos sigamos los pasos por favor pregúntele al que tiene delante pregúntele al que tiene delante uy que muchos que vinieron espere ahí nomás ahí nomás eran doce eso no pasen más los que oran por favor ya está ya tengo lo suficiente eran los diez primeros valientes nada más no venga más nadie a orar solamente si está con dolor pregúntenle Ujieres si es dolor que venga si es para orar ya le va a tocar escuche número uno los que están acá ya se apure ya son cancheros ya bueno si vos oras siempre orales nomás pero le digo a los que tienen menos experiencia número uno pregúntale qué es lo que tiene y pregúntale si quiere ser sanado y si se atreve a creer que Dios lo va a sanar ahora entonces directamente desate la palabra y diga que por las llagas de Cristo fuimos nosotros jurados y declare que la palabra dice que a los que creen pondrán manos sobre los enfermos y sanarán así que ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está bueno siga dígale 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 se sanó en el nombre de Jesucristo usted no puede sanar en su nombre dígale se sano en el nombre de Jesucristo se sano en el nombre de Jesucristo sano en el nombre de Jesucristo ahí está 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 ahora listo suena la campana suena la campana Suena la campana Hagan ruido de campana Atento Esto parece cuando el pastor John Guichó Quería parar las oraciones y la gente seguía orando Mírenme Llegó la hora del testimonio Si sigue orando es porque no cree que se haya sanado todavía Empiece a probarla Está probada, ahí hay un milagro Otro, 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 espere A ver, a ver, a ver, a ver Los que vieron que se sanó, levanten su mano ¿Se sanó otro allá? Otro allá, chequenlo Que se pruebe, que se pruebe Vamos, agachate, haz lo que no podías hacer No tengas temor Mostra, 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 mostra Mostra, 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 mostra Bueno Los que se sanaron Solo, sin el que le oró Los que se sanaron Vayan por la orilla y vengan a contarme Rápido Pruebe, 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 pruebe Se sanó, gloria a Dios Que venga y me cuente Que venga y me cuente Denle un abrazo Aleluya Rápido Rápido Es mi primer punto de la prédica Por favor Tengo seis más Aleluya Quiero saber algo De todos los que vinieron a orar ¿Quién de ustedes Oró por primera vez por un enfermo? ¿Quién? Uno, dos, tres, cuatro Güey ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Cinco, seis, siete Dale un aplauso al señor No hubo bomba No hubo lío Bueno Cortito nomás Zapate, zapate, zapate El diablo te quiso robar lo que tenía para vos hoy Fuego Reciba, 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 reciba Listo Que sigue Corriendo tiene que ser Esperá que no le dieron un audio ¿Te cuenta? Espere un segundo ¿Quién más está comprobado? Fue sanado de cintura Acá Al lado Cintura Cintura ¿Quién más? Fue sanado de cintura 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 Acá Al lado, al lado Ponelo acá al lado Ahí Cintura 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 ¿Alguien más de cintura? Bien Perdón ¿Les dolía mucho? Yo me tuve que poner simple y estable Antes de ser ¿Te tenías que poner qué? Fuerza médico para que inyectara Ah, te tuvieron que inyectar Igual estabas con dolor ¿Vos le oraste? Oramos por él Oramos por él Hace cinco años, apóstol Que él tenía este dolor Oramos Cinco años, cinco años ¡Wow! ¿Y lo tuyo, hija? ¿Cuánto? Más cinturas ¿Qué te...? ¿Y ahora? Era fuerte ¿Se fue? ¿Qué era? No se podía ni sentar ¡Fuego! ¡Uh! A ver ¿Y ahora? ¿Y usted qué vino primero? Agáchese Hágalo que le producía dolor ¡Nada! Se fue Muéstreme lo que pasaba antes Escuchen Esto no fue la gente Esto fue el Espíritu Santo Poniéndole el sello A lo que estamos diciendo Reciba fuego ¡Fuego! 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 Queda acá con Damian Lee Todo cintura Prueba la cintura Ella vino con dolor En el colectivo Y hoy a la mañana Estaba con mucho dolor Que ahora se le fue todo Me tuve que acostar en la silla Porque era terrible el dolor ¡Wow! ¡Fuego! 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 Mira, mira, mira ¡Mírala! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No podía hacer nada de eso! ¡Está feliz! ¡Uy! Todos, hasta acá Cintura y espalda Agáchese Haga lo que no podía hacer Todos, todos, todos Lo que no podía hacer Lo que no podía hacer No hay dolor No hay dolor No hay dolor Cintura, no hay dolor No hay dolor Agáchese Haga lo que podía hacer Muy intensos Todo Aleluya Alguien le da gloria Al cielo Gracias por venir Gracias por venir Gracias por testificar ¡Uuuh! Escuchen Simple Lo que le estuve diciendo De que tenemos Lo que les estuve diciendo Que nuestros ministerios Tienen que ser Sobrenaturales Con señales ¿Vino de Dios o no? Dios le puso la firma Alguien bendiga al cielo Dios quiere sellar Todo lo que declares Todo lo que digas Amén Muy bien Y acá todo Brazos y cervicales Brazos y cervicales Todos clasificados Acá ¡Wow! Por favor Levanten sus dos brazos Al cielo Muévanlo No hay más dolor No hay más No hay más No hay más Hija No hay más dolor No hay más No hay más ¿Usted no estaba enfermita? ¿Estabas enferma? ¿Sí? ¿Estás sana? En el riñón Escuche Y tengo rota la espalda En cuatro partes Así que Fue un momento No fue un culto de sanidad Es gloria del cielo bajando ¿Qué tenía? Tengo un catéter J En el riñón Tengo partida En cuatro partes De la espalda ¿Tenés o tenías? ¿Eh? ¿Tenías? Tenía A ver, mostrame Hacé lo que no podías hacer ¿Eh? Hacé lo que no podías hacer ¡Aleluya! A ver, muestre Háganlo Que no lo podías hacer Para arriba o para abajo ¿Dónde te dolía? ¿Dónde te dolía? ¿Conocías que? Gracias, 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 gracias Gracias por venir Gracias por venir Bueno El poder tendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Él vino con un fuerte dolor Desapostado Pasó, oraron por él Y desapareció Apriete ahí Gloria a Dios Viste, Dios es poderoso Sabía que Dios te iba a sanar Ah, eso es señal De que Dios te sanó De algo Chequeate con los médicos Porque algo pasó Dios te sanó Decirle aquí Tócalo con poder Más, 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 más ¿Qué pasó? Dolor en el riñón, pastor Hace varios días Y no podía estar Con ese dolor Oró por ella Y fue sana Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No hay más molestias No hay más dolor Aleluya Gracias, gracias Gracias por testificar El último Ella vino con fuerte dolor Ella vino con fuerte dolor En su vesícula Vino inflamada Y siente como que está desapareciendo ¿Qué? Y ahora ¿Y ahora cómo te sentís? Se está lleno Mover, probar ¿Sí? ¿Caminar? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No podías ni caminar Vamos a correr Gracias, Señor Gracias, Jesús Amén Bueno No estaba en el plan Que oremos por enfermos Pero el Espíritu Santo me dijo Si ponemos el sello en todo Ponemos el sello en todo En la mitad de un mensaje No había que terminar De predicar Después oramos No, 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 no No se le ponga Hacerle pompas raras Ore donde haya que orar Si es en la calle Si es en la mitad de un mensaje Si es en una reunión administrativa Si es donde sea Dios va a hacer milagros La gente necesita Lo que vos tenés ¿Me dice amén? Bien Segunda Segundo rayo de la rueda Necesitamos Intercesión Hay gente que hace evangelismo Hay gente que ora por milagros Y hacen milagros Pero no crecen Porque no tienen La pata de la intercesión No oran Y la Biblia dice Que el diablo Busca Cazar las almas De las personas Tenemos que aprender a hacer Escuchen Muchos cuando dije esto Dijeron En la iglesia Oramos No Necesitan hacer Oraciones Enfocadas En la extensión Del reino ¿Saben qué? Nos criamos Y nos formamos Hablando de oración Crecimos en la iglesia Hablando de oración Y cuando empezamos A pastorear Hablábamos de oración Pero nunca Me atreví A pedirle al Señor Que me dé crecimiento Les digo que Orábamos por los enfermos Oraba que la gente se salve Y la gente se salvaba Pero después se iba Orábamos que Dios los proteja Y Dios los protegía Pero nunca Oramos Para que Dios Nos dé crecimiento Y no se olviden Que Dios no nos dio La iglesia Para que la hagamos crecer Tengo una noticia Para darte Vos no vas a poder Hacer crecer la iglesia Porque el crecimiento Espiritual Es un crecimiento Que sólo lo da Dios Pablo fue el que Plantó Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Y si Dios da algo Hay que aprender A pedir Santiago dice No reciben Porque no piden Cuando nosotros Tuvimos la experiencia Con los años Que estuvimos En contacto Con el G2 Y el pastor castellano Y todo eso Yo vine impresionado Por la estrategia Y el movimiento Y las multitudes Vine Shockeado De que oraban Para crecer Y que no era un tabú Hablar con los líderes A decirle Che hay que ser más Tenemos que ser más Y hay que crecer más Y crecer más Dios me había hablado De un tiempo De crecimiento Y que teníamos que trabajar Con un discipulado fuerte Así Entonces Surgió que había un viaje A Colombia Que estaban armando Unos pastores Para ir a ver Lo que pasaba Y yo tenía un compromiso Entonces me dice Mi esposa Yo voy a ir a ver ¿Qué pasa? Y se fue a Colombia Y volvió aceleradísimo Y me decía Vos sabés que Nos juntamos Y con toda la iglesia Oraron para crecer No Oraron que el Señor Los bendiga No, no, no Señor Dame crecimiento ¿Saben? Nos cuesta El espíritu religioso Nos trabaja Para que nosotros No pidamos El crecimiento Mi antigua Y vieja prueba Con los pastores Es preguntarle ¿Qué querés que Dios haga? Si querés crecer ¿Te gustaría tener Una iglesia De 10 mil personas? Sí Y yo le preguntaba Le digo ¿Cómo? ¿Qué necesitas? Y un templo grande No, necesito obrero No, necesito unción No, necesito un milagro No, necesito tal cosa Y me daban Toda la lista Algunos me escucharon 10 veces decir esto Pero que se lo recuerdo Le digo No, no, no No pediste Lo que tenías que pedir ¿Y qué tengo que pedir? Y si querés tener Una iglesia de 10 mil personas Pedí 10 mil personas Aunque no tengas templo Puedes tener 10 mil personas Aunque no hayas hecho nada Ni hayas evangelizado Puedes tener 10 mil personas Porque eso lo da Dios No sé si me va entendiendo Porque siempre parece Que tenemos que orar Que Dios nos dé Las herramientas Para que nosotros Hagamos crecer la iglesia Así no funciona Es fe Todo lo de Dios es fe Entonces Necesitamos Tener una oración Enfocada Señor Dame 5 mil personas En este momento Dios me está guiando A que oremos Por los 100 miles Queremos empezar A cambiar Nuestra manera de orar Y estamos Locos Por orar por eso Pero resulta Que yo venía trabajando Hace como 6 o 7 años Por una meta De 50 mil congregados Y entonces Dije Señor ¿Qué hago? Tengo que empezar Ahora por los 100 de miles ¿Cómo hacemos ahora? Y bueno Alcance el escalonese Por lo menos Arranque Entonces le dije Señor Voy a los 100 de miles Pero dame mis primeros 50 mil congregados Así que Yo ya estaba chocho De que nos venimos Para acá De nuestro templo Y que voy a poder Liberarme un poco De tantos cultos Porque antes de la pandemia Teníamos 6 Ahora tenemos 5 Y nos hace falta Hacer uno más Y dije no Vamos a venirnos para acá Porque 6 cultos Los tenemos que andar Corriendo al Espíritu Santo Porque no haga nada Porque necesito poner Los horarios Y todo eso Entonces Estoy orando Por los 50 mil Pero ahí tengo que hacer 4 cultos acá Entonces Ya volvemos A la misma historia Y digo bueno Señor Me darás un lugar abierto Me darás un campo No sé Algo va a ser Pero no es mi problema Yo voy a orar Para que la gente se salve Y la verdad Que si voy a empezar a orar Por los cientos de miles No me tengo que preocupar Que me haya dado Un templo pequeñito Y no quepan Los que estamos queriendo hacer Es creerle a Dios Por las locuras Que Dios quiere hacer ¿Cuántos entienden? Entonces Les digo Está destilando Desde el techo Está cayendo Desde arriba del techo Una unción de visión Que te va a hacer soñar Por cosas muy grandes Y vas a empezar a soñar Pero acompañé Ese sueño Con oración concreta Viste una multitud Pedí la multitud Viste que vinieron Seis mil Pedíle seis mil Viste cien mil Pedíle los cien mil Y Dios te va a ir dando En escalón Te va a decir Perfecto Apuntamos los cien mil Pero empezá con los primeros veinte O empezá con los primeros cinco O los primeros tres Pero Dios te lo empieza a dar Quiero decirle No se asuste Porque el reino Tiene ese ADN El reino de los cielos Es como alguien Que sembró Una semilla de mostaza En su campo Es la más pequeña De las semillas Pero cuando crece Se convierte En el árbol Más grande De todo el huerto Ese es el ADN Que hay adentro tuyo Y eso es lo que Dios Va a activar Uy Me está hablando De cientos de mil Y yo tengo apenas Cincuenta personas En la iglesia O en la célula Tranquilo A mí me entregaron Una célula Con ocho personas Me dijeron Bueno Que Dios haga algo Gloria a Dios Lo que hizo Mirá lo que la iglesia Que se armó Yo digo No importa donde estés No importa lo que hagas Solo soñar Dile a Dios Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Golpead y se os abrirá Y Dios va a responder El crecimiento Es un milagro Como las sanidades Que viste recién Aleluya Necesitamos Una intercesión Enfocada 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 ¿Saben? La intercesión Moviliza Al Espíritu Santo Yo hablé algo De esto anoche Voy a Hacer un repaso Rápido En el libro De Zacarías El profeta Hay una Hay textos Que nos dan Una claridad Sobre la intercesión El Señor Le dice a Sorobabel ¿Quién fue Sorobabel? Alguien Quien junto A Josué Echaron los cimientos Y edificaron El templo De Dios Josué Fue sumo sacerdote Y representa Nuestra relación Con Dios Y nuestro sacerdocio Todos somos sacerdotes ¿Sí o no? Somos reyes Y sacerdotes Y Sorobabel Representa Al gobernador Al gobernante Al que tiene la autoridad Porque él era gobernador Y representa Al que edifica La casa del Señor El crecimiento Que nosotros tenemos No es que estamos Amontonando gente ¿Qué es lo que Estamos haciendo? Voy a ganar Personas Y las personas Vienen Les predico Y vienen ¿Qué hago? ¿Un club? No ¿Qué hago? ¿Una iglesia? No, no, no Es un solo cuerpo La palabra dice Que nosotros El Señor Dijo Yo edificaré Mi iglesia Y en Corintios Dice que nosotros Somos colaboradores De Dios En lo que Él está edificando Entonces La iglesia Es un edificio Santo Bueno, porque estamos Desparramados Es que estamos En proceso De edificación Se lo va a presentar En público Cuando el Señor Descienda Él va a venir Y va a descender La nueva Jerusalén Esa es la que Usted y yo Estamos edificando Los salvos De Dios Y ahí van a estar Las columnas Van a ser los apóstoles Y los ladrillos Y las piedras Serán piedras preciosas Y ahí estaremos Nosotros En esa ciudad No hecha de manos Que Dios Se está edificando Estamos edificando Un templo Para Dios Una casa Para Dios Un lugar Para Dios Por eso Nuestro trabajo Es de edificación A mí me asustó Cuando el Señor Después de la pandemia Yo le pedía Que vuelvan Todos los que se habían ido Y el Señor Me dijo Para vos Tu meta Hacía todo lo que tenía Que hacer Para que vengan Y se sienten En la iglesia Y el Señor Me dijo No, no quiero Que juntes gente No te llamé A que los hagas sentarse En una silla De la iglesia Te llamé A que los hagas sentar En los lugares celestiales Donde son bendecidos Con toda bendición ¡Wow! Eso sí que es difícil Esa es la tarea Edificarlos A que ellos Sean las personas Que sepan sentarse Y me decía En esta pandemia Los que edificaste Y les enseñaste A sentarse En los lugares celestiales Son los que van a permanecer Ahora que no pueden Congregarse Todos los que le enseñaste Que estén en la iglesia Y no sabían Ni por qué estaban Que pensaban Que venían Para que vos le ores Esos no van a volver A menos que se los evangelice De nuevo Así que Le dijo el Señor Al edificador No es por poder Ni por la fuerza Sino por mi espíritu Dice el Señor De los ejércitos Lo hemos repetido Mil veces Si es El crecimiento La edificación Viene por el poder Del Espíritu Santo ¿Amen o no? ¿Y qué pasa Cuando nosotros Intercedemos Y decimos Espera ¿Por qué digo Interceder? Porque la manera En que yo puedo hacer Que no sea mi fuerza Y la de Dios ¿Cuál es? Orar Cuando estás muy ocupado Y no oras mucho Es porque estás confiando En tu fuerza Cuando vos confías En Dios No te preocupa mucho Lo que haces Sino que estás orando Porque Él lo hace Usted sabe Si está en su fuerza O en Dios Por la cantidad De tiempo que ora Y yo quiero decirle Que desarrollar Una iglesia grande No es ni con ejército Ni con fuerza Sino con el poder Del Espíritu Santo Ahora Dice la Escritura Que cuando uno Deja que el Espíritu Santo Entre Mira lo que le sigue diciendo A Sorobabel Al que edifica A vos te está diciendo No es con ejército No es con fuerza No es con poder Es con el Espíritu Santo Y entonces La consecuencia Está en el versículo siguiente Nada impedirá El camino De Sorobabel Pero es que a mí Pero es que a mí me cuesta Porque los líderes Son así Porque la cultura Es así Porque son vagos Porque son dormilones Porque la gente Está dormida Porque están indiferentes Porque no sé qué Ese no es su problema Ese problema Usted lo encuentra Si empujan la carne Si el Espíritu Santo Está operando Dice Nada impedirá El camino De Sorobabel Ni siquiera Una montaña gigantesca Pues se convertirá En llanura Delante de él Cuando usted Aprende A hacer una intercesión Enfocada En el crecimiento Las topadoras de Dios Sacan todos los demonios Y las montañas Del camino Y su camino Se convierte En llanura Y usted va tranquilo Ese que dice Yo probé Esta estrategia Probé aquella Probé lo otro Y no puedo Y dice Yo iré delante de ti Y enderezaré Los caminos torcidos Y voy a abrir Las puertas Que estaban cerradas Es por el Espíritu Santo Aleluya Y cuando Sorobabel Coloque la última piedra Del templo En su lugar La gente gritará Dios lo bendiga Dios lo bendiga Después Ocho Recibí otro mensaje Del Señor Sorobabel Es quien colocó Los cimientos De este templo Y él los terminará Así ustedes sabrán Que el Señor De los ejércitos celestiales Me envió Tengo una noticia Para darte Sorobabel Dios te mandó A edificar una iglesia Gigante A conquistar la ciudad Donde estás Te puso un sueño Y Dios dice No es con ejército Ni con fuerza Cuando vos dejás Que sea Dios Y orás por eso Nada impedirá Que conquistes Ninguna montaña Se pondrá delante de ti Sino que Dios Allanará el camino Y número dos Vos empezaste Vos vas a terminar eso No que en las próximas Tres generaciones Vos vas a ver eso Hace falta aceleración Para verlo pronto Gastamos algunos años En servirle Pero este es el tiempo De ver La conquista completa Y yo le creo a Dios Él dice Yo restituiré el tiempo Restituiré el tiempo Que te robó El saltón El revoltón La religión Y todos los hon Que están dando vuelta Y voy a hacerte Alcanzar Lo que tenías Que alcanzar Pero tenés que romper La cabeza Sacarte Las estructuras De la croqueta Y empezar a soñar Con cosas gigantes Mi estructura Me decía Cuando podamos Ocupar este templo Vamos a estar cómodos Y Dios ya me dijo Anda pensando En hacer algo afuera Porque aquí No van a poder ¿Saben? Créale a Dios Por locuras Y le sigue diciendo A Sorobabel No menosprecien Estos modestos comienzos Pues el Señor Se alegrará Cuando vea Que el trabajo Se inicia Y que la plomada Está en manos De Sorobabel Cuando yo fui A escuchar A los gigantes De Dios Y sus multiplicaciones Y yo estaba Empezando Con una iglesia Que había sido célula Y ahora teníamos 24 personas No me hacía bien Escuchar los testimonios De la gente Ya éramos 5 mil Y ahora somos 18 mil Dice Este cree Que me hace bien No me hacía bien Pero los que se dejan Guiar por el Espíritu Santo No miden No se comparan Dice No menosprecies Los comienzos modestos Porque todo en el reino Empieza pequeño Si empieza algo gigante Es una multinacional Pero cuando viene del reino Dios no te da edificios hechos Te da semillas No te da multitudes terminadas Y te da semillas No menosprecies Que tengas una cosa pequeña O un ministerio Que no llegó a lo que soñabas Tal vez es un buen ministerio Pero soñabas cosas más grandes No menosprecies Tus modestos comienzos Porque el Señor Va a completar esa obra Escucha No menosprecies Los comienzos modestos Porque el Señor Se alegrará Cuando vea Cuando vea Que el trabajo Se inicia Porque Dios sabe Porque Dios sabe Que lo vas a terminar Y dice Cuando vea que el trabajo Se inicia Y que la plomada Decirme un amén Si se atreve a creerlo Aleluya Aunque la iglesia Yo no puedo saber Yo no puedo saber Si hay alguien Que empezó a faltar A la iglesia Pero en las células Se dan cuenta Cuando son siete Ocho Cuando hay uno Que no vino Y no fue al culto Hay un líder Que se da cuenta Entonces Hay muchas razones Otra Otra y una de las más poderosas Es que si no hay Grupos pequeños Para trabajar No hay entrenamiento Donde formar Los líderes de avivamiento Que van a traer Las multitudes Usted agarra Y Trabaja con un líder De célula Y lo pone un rato En una iglesia Y se va a sorprender Es más Voy a decir algo Que creo que me va a generar Enemigos Si usted manda A una persona Tiene dos que son iguales Idénticos Idénticos A uno lo manda A hacer Un este Cinco años De seminario En la capilla Tal Seminario Bien religioso Y bien cargado De teología Y seguramente Le enseñan Muchas verdades De Dios Y este otro Lo entrenó Apurado Y le va enseñando Lo que puede Y lo va preparando Y lo va capacitando Todavía no tuvo Todo el entrenamiento Y los pone A uno allá Y el otro acá En un lugar Idéntico Para desatar Un ministerio Y es muy probable Que este desate rápido Y tenga que buscar rápido Donde ir a aprender Y conocer Porque hay que pastorear Con conocimiento Y hace falta hacerlo No estoy diciendo Que tengas que elegir Entre los dos Hay que entrenarlos bien Pero No te sirve Solo aquello Si no los pones A trabajar Nosotros tenemos Un instituto superior Del ministerio Sobrenatural Y queremos Que nuestra gente Estudie Y nos gusta Muchos de los nuestros Estudian Y hacen online Bachilleratos De Teológicos Y todo lo que quiera Pero La clave Está en ponerlos A trabajar La puerta Que abre el llamado Es el servir a Dios Cuando ya lo están haciendo Se desata el llamado De mucha gente Y se forman obreros Estos son Argumentos Pero yo quiero hablar Del poder sobrenatural De los grupos No de las ventajas Una Que cuando trabajamos En grupos Pequeños Se desatan Costas Extraordinarias Porque la iglesia Se convierte En levadura Que leuda Toda la masa La iglesia Desparramada Por toda la ciudad Yo podría Hacer cultos Todos los domingos Aquí Y podría tener Un culto Cada semana En este lugar Pero nunca Va a reemplazar A tener cerca Un poco más De seis mil grupos Que se reúnen En la ciudad Desparramado Por todas partes Hay seis mil Púlpitos Operando En la semana Uno acá El otro allá El otro a la vuelta En cada lugar En negocios En farmacias En bares En hogares En escuelas En oficinas En donde está Somos levadura Que está levando La masa Cuando hacemos esto La iglesia Se vuelve Indestructible Porque cuando Hay algo Que está centralizado En una persona Destruye a la persona O lo hace caer En pecado Y se le desarma Todo lo que está abajo Pero cuando la iglesia Está metida ahí Aleluya Me costó hacer Que haya muchos líderes Que quieran salir Y tener tantos líderes Trabajando Pero en este momento Me sería imposible Si los quiero traer A todos Y decirles No hagan más células Ahora no vamos A tener más células Ya tienen el ADN Ya sintieron el saborcito Ya saben lo que es Ganar almas No los puedo parar Ni aunque quiera Por más sujetos que sean Ellos van a seguir Caminando lo que Dios Les guía Entonces tenemos Que entender Que el principio De la levadura Va a multiplicar Tu iglesia Tenés que trabajar Con grupos pequeños Neemías Neemías trabajó Con grupos pequeños Repartió el trabajo Le dio a cada uno Que trabaje Y dice En el lugar donde Yere es el sonido De la trompeta Reúnanse ahí Nuestro Dios Peleará por nosotros Cuando estamos así Nuestra reunión Del domingo Es el sonido De la trompeta Para que vengan Nuestra reunión Especial De discipulados O nuestro retiro De formación De líderes Hacemos sonar La trompeta Y ellos vienen De todos sus lugares A reunirse Y Dios pelea Por nosotros El diablo Se la tiene que ver Con él No con nosotros Cuando estamos trabajando Por eso es determinante Que trabajemos Y formemos líderes En grupos pequeños Tenemos un lugar De edificación En la iglesia Y tenemos un lugar De miles de lugares De reunión Afuera Es necesario Aprender a hacerlo Cuántos rayos Tiene su ministerio Hasta ahora Si usamos Los tres De la imagen Que teníamos Ahora con estos tres Tendríamos una rueda Triangular Ya empezaría A andar un poco La cosa A mí me gustaría Darme los otros cuatro Mañana Y cuando termine Voy a desatar Unción de crecimiento Porque le vamos A pedir al Señor Vamos a buscar Esa unción Y Dios va a activar Esa unción Y ojo Que cuando le pediste Agarrate Porque Dios No va a parar No va a parar No va a parar No va a parar Alguien tiene que decirme Un amén Si lo está creyendo Aleluya Aleluya Tengo que cerrar Aquí así que Declaro en el nombre De Jesús Que se comienza A desatar Ahora Una unción De intercesión Se empieza A desatar Una unción Fuerte De liderazgo De grupos Pequeños Wow Estoy viendo Que se empiezan A soltar Grupos Pequeños Como hongos Por todas partes 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 Algunos dicen Pastor Yo tengo Cuatro células En la iglesia Y por qué Eso nomás No porque yo Estoy cinco años De seminario Antes que salgan No le quiero mandar Muy nuevos Dije yo quiero Hacer al revés Yo quiero hacer Como Jesús Que agarró Una mujer Que la conoció Junto al pozo Y la mandó A predicar A los diez minutos De convertir Y de satún Avivamiento En toda una ciudad Prefiero arriesgarme A probarlos Y alargarlos A la calle Con una instrucción Básica Y supervisión Y no tenerlos Encerrados Cuando están Apasionados Por servir al Señor Yo declaro En el nombre De Jesucristo Que viene un espíritu De guerra En la intercesión Dios empieza A levantar Un espíritu De guerra Que se suma Al espíritu De comunión Que teníamos Con Dios En el nombre De Jesucristo Fluye 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 Ahora 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 Ahí está cayendo algo 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 A ver A ver A ver A ver ¿Qué desatamos? La unción Para milagros Más fuertes Yo en el próximo Congreso Quiero que alguno Me empiece a contar De resurrección De muertos De que gente Sin piernas Empezó a tener Piernas O sea Estoy hablando De crecer A otro Nivel Lo quiere O no Lo quiere Muchas De las Cosas Que quiero Orar Sobre usted También La pido Para mí Yo todavía No he visto Como hacía T.L. Osborne Que Tenía un hombre Que estaba Con una sola Pierna Y tenía el pantalón Anudado Así acá Porque tenía Cortada Hasta acá Y lo hacía Subir a la Plataforma Y le decía Desata el nudo Del pantalón Y le quedaba El shol Cordadito Ahí Y el pantalón Completo Hasta abajo Le quedaba El muñón A la vista Y le dijo Aquí en la Plataforma Te voy a orar Y yo lo oraba Y la gente Empezó a agarrarse La cabeza Empezó a gritar Cuando veía Como una pierna Se iba formando Delante de ellos Y digo Señor ¿Qué querés Que hagamos? Y él me dijo Por favor Déjenme ser Dios No me limiten Ahí que me piden Gotitas Yo quiero empezar A mostrar Mi majestad Señor Declaro en el nombre De Jesús Ríos De multiplicación Extraordinaria En todo el que Lo está pidiendo Aunque no seas Pastor Ahora 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 Vas a ganar A toda la gente De tu oficina Vas a ganar A todos los de tu apellido Vas a ganar A tu familia Y declaro Que los hombres Y mujeres De Dios Que están sirviendo Que tienen un llamado Van a empezar A conquistar ciudades Ríos De poder Sobrenatural Para milagros Pero Haga un altar Prepare un altar Dígale Que va a empezar A orar por milagros En los cultos Dígale Que va a tener Buenos cultos De milagros Allá en la grada De arriba Anímese Yo no tengo culto Pastor En tu célula Decile Que vas a empezar A tener reuniones De milagros Aunque si una vez Por mes Señor Fuego 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 Estas princesas De Dios En el nombre En el nombre de Jesús Ahora 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 Fuego De milagros Fuego De milagros Fuego De milagros Fuego De milagros En las gradas Fuego De milagros En las gradas Fuego De milagros Los que están de aquel lado Fuego, 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 fuego Fuego Declaro ahora Vestiduras de guerra Vestiduras de guerra Sigan con la gana, con la pasión Pero volumen más suave Vestiduras de guerra Vestiduras de guerra Vestiduras de guerra Para la intercesión Señor, gracias por los mimos Y seguiremos mimándonos con vos Pero después de los mimos Nos vamos a parar vestidos de guerra Y te voy a decir Señor, dame mi ciudad Señor, dame el barrio Donde tengo la célula Señor, te pido los primeros 5 mil Los primeros 10 mil Los primeros 30 mil Y empezamos a creer en lo nuevo Ahora, 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 ahora Uy, yo siento la unción que se viene Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Dios dice, estoy esperando que me hables Porque voy a soltar cosas que nunca esperaste Yo lo veo al Señor parado delante tuyo Hay muchos acá, pero está el justo delante tuyo Y Él arrima tu cara Su cara de frente, frente a frente a la tuya Cara a cara Centímetros la cara de Él delante de la tuya Dice, hija ¿Qué quieres que te haga? Hijo ¿Qué quieres que te haga? Decile ¿Cómo querés servirle? ¿Y qué querés? ¿Qué querés alcanzar? ¿Qué querés ver con tus ojos en el ministerio? Esto es lo que quiero Ahora, decile Ahora, decile Atrevete Soltale un número Decile Te extenderás Dice Isaías 40 Te extenderás Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa No seas escasa No seas escasa No seas escasa Pedí con ganas Pedí con ganas Pedí con ganas Lo que estás dispuesto a creer Ahí está, 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 ahí está Te quedaste corto Te quedaste corto con lo que estás pidiendo Agranda un poco el número por favor Te quedaste corto Y el Señor dice te lo doy pero será un escalón Eso no es lo que quiero darte Pero ese será un escalón Será un escalón, será un escalón, será un escalón Sopla Dios mío ahora Sopla, sopla la unción de la intercesión en guerra Intercesión en fe Yo pido porque sé que lo voy a recibir Yo pido y empiezo a preparar lugar Yo pido y empiezo a formar líderes Porque me vas a dar, me lo vas a dar Me lo vas a dar, me lo vas a dar, me lo vas a dar En el nombre de Jesucristo Y ahora pido la unción De la multiplicación de tus grupos pequeños De claros grupos que se multiplican como hongos en tiempo de humedad Ahora muchos, 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 muchos Como cuando preparan la pipoca, el pororo El no sé cómo le llaman Cuando hace el, 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 las, para los niños que miran tele Las palomitas de maíz Dios puede empezar a hacer tal tipo pororo Te digo, van a volver y van a empezar a desparramar grupos pequeños por todas partes Algunos le llaman grupo de crecimiento, casa de paz, célula, no sé, como sea O te barca cualquier cosa Señor fluye, 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 fluye Fluye en el nombre de Jesucristo Desata sobre todos ahora El poder para multiplicar los grupos pequeños Poder para multiplicar los grupos pequeños Poder para multiplicar los grupos pequeños En el nombre de Jesús de Nazaret Con estos tres Ya empezaría a saber un tremendo crecimiento Mañana completamos Pero viene el fuego, viene el fuego, viene el fuego Aleluya Capture lo que recibió No lo de su mente Sino lo que fue impartido directamente al hombre espiritual En el nombre de Jesús de Nazaret Hay muchas cosas que ni sabes que las recibiste Pero cuando vuelvas y pises de nuevo tu célula Pises de nuevo la plataforma Van a pasar cosas que no esperabas Por lo que se desató en el nombre de Jesús El que lo toma, lo quiere y lo recibe Hace ruido de victoria En el nombre de Jesucristo de Nazaret Da gritos de júbilo, da gritos de júbilo Aleluya Porque te vas a extender 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 Grite conmigo Grite conmigo Me voy a extender Me voy a extender Me voy a extender Me voy a expandir Me voy a extender Me voy a multiplicar Voy a crecer Más, más, más Ahora Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego de multiplicación Fuego de multiplicación Fuego de multiplicación Ahora Ahora Los próximos dos minutos Fuego Los próximos dos minutos Háblele usted Usted y usted Con su boca a Dios Acerca del ministerio Decile algo Decile algo Levanta tu mano y decile algo Él está atento para escucharte ahora Más 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 CC por Antarctica Films Argentina